¿Qué es la iniciativa Mejoremos Guate? ¿Qué es la iniciativa Mejoremos Guate? El tema de las instituciones que bien comentabas, Guatemala en este momento está saliendo, aunque todavía hay muchos casos en juicio, de una de las crisis políticas más fuertes que ha tenido el país. Esto pues está llevando no sólo a que se tenga en juicio al expresidente, a la vicepresidente, tenemos una CICIC en el país, somos uno de los únicos países en el mundo, y si no el único, que tiene un ente internacional apoyando a la lucha contra la impunidad. Elena, ¿cuál es tu percepción sobre estos temas? ¿Cómo puede Guatemala no desviar su atención a lo que tú mencionabas de cómo poder diversificar la economía, generar un sector productivo más potente, generar mayor diversificación de exportaciones, cuando por el otro lado tenemos instituciones débiles y lo que vemos es que también toda la atención de los poderes del Estado, de la prensa, pues al final se enfocan en estos momentos en el fortalecimiento de las instituciones? Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas del desarrollo es que hacen falta muchas letras y de pronto las sociedades se obsesionan por una letra. Y a menudo si el tema se vuelve un tema de la lucha contra el mal, eso genera mucho más energías que la lucha a favor del bien. Yo lo noto incluso en el Centro de Desarrollo Internacional, porque si yo digo que yo necesito que me ayuden para ayudar a los países a desarrollarse, eso genera un cierto nivel de entusiasmo. Pero si digo que es para acabar con la pobreza, entonces genera muchísimo más entusiasmo. Ahora, ¿qué es la pobreza? Es la ausencia de desarrollo. O sea que, digamos, hay dos formas de llamar al mismo fenómeno. Pero si lo pones como algo negativo, generas mucho más energía en la sociedad. Y yo creo que el tema de corrupción, no siempre, digamos, está el tema de la envidia, de la sensación de injusticia, de abuso. Y los humanos tenemos todos esos sentimientos que nos llevan a darle mucha importancia y prioridad a temas como el tema de la corrupción. Pero el hecho de que uno elimine la corrupción dentro de un sistema de salud, por ejemplo, no quiere decir que los médicos sepan curar o que el hospital funcione bien técnicamente. O sea que hay una diferencia entre luchar con el mal, digamos, y poner ciertas normas en las compras públicas para que se robe menos, versus tener un Estado capaz de hacer lo que tiene que hacer. Yo creo que la lucha es la lucha por crear un Estado que tenga las capacidades necesarias para acompañar el desarrollo. Obviamente que un Estado corrupto va a fallar en una cantidad de cosas, pero una lucha sola contra la corrupción no necesariamente va a generar las capacidades. Déjenme darle un ejemplo. A mí me encanta dar como un ejemplo de best practice a AGEXPORT. Yo diría que AGEXPORT es una institución. ¿Y qué hace AGEXPORT? Resuelve problemas, identifica obstáculos, identifica oportunidades, propone soluciones, implementa soluciones. Eso es parte de la institucionalidad de un país. Y así como esa es una institución, un país requiere muchas instituciones. Las instituciones, a mí me gusta decir que el Estado es varios millones de páginas de legislación y varios miles de entes públicos. No es el Ministerio Público solamente, no es el sistema judicial solamente, es muchas de estas cosas. Y todas ellas muchas veces funcionan mal, no solamente porque había problemas de corrupción, de modo que si atacamos el tema de corrupción todas las instituciones van a funcionar bien. La calidad del funcionamiento de las instituciones depende del compromiso un poco de la sociedad con el éxito de esas instituciones. Y el hecho, las lecciones que yo saco de AGEXPORT es que cuando el sector privado guatemalteco le ve el queso a la tostada, a meterse a mejorar cosas del orden público, las logra mejorar. Entonces me gustaría ver un poco la misma actitud sobre el sistema de salud, sobre el sistema de educación, sobre la estrategia que propusieron ustedes en el estudio de atacar la desnutrición crónica, donde el tener una institución, una sociedad que está comprometida no solamente con las formas, está comprometida con el objetivo y está dispuesto a buscar cómo actuar para alcanzar el objetivo, me parece eso lo más importante. Cierro con lo siguiente. Creo que este debate, en cierto sentido, ha sido analíticamente un debate entre gente que tiene su origen en algo que dijo Marx y gente que tiene su origen en poner Marx al revés. Marx decía que las formas de producción, lo que él llamaba el modo de producción, si era manufactura, si era feudal, etcétera, determinaba las relaciones sociales de producción, cómo la gente interactuaba. Y eso, para sostenerlo, requería un set de instituciones. Entonces era, digamos, tecnología, relaciones de producción, instituciones. Un poco lo que ha venido haciendo Acemoglu y Robinson, es decir, no, primero están las instituciones, las instituciones determinan qué tecnologías se pueden desplegar y entonces eso determina qué productividad y qué relaciones tiene la gente. Entonces, las instituciones de primero. Yo creo que si había una tesis, una antítesis, tiene que haber una síntesis. Es obvio que las instituciones y la economía co-evolucionan. Las instituciones impactan en la economía y la economía impacta en las instituciones que se terminan desarrollando. Uno no desarrolla instituciones para resolver problemas que uno no tiene o las instituciones que son requeridas por sectores que uno no tiene. Pero al igual como yo critiqué en un artículo reciente esta estrategia de decir educación, 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 y esa es mi estrategia de crecimiento, yo diría que instituciones, 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 esa estrategia de crecimiento tampoco va a funcionar. Uno tiene que poder caminar y mascar chicle a la vez. Uno tiene que poder resolver más de un problema y la sola lucha contra la corrupción no va a resolver la larga lista de temas que tengo aquí. De pronto, cierto progreso en la lucha contra la corrupción va a hacer a la sociedad más dispuesta a pagar impuestos porque va a pensar que no se los van a robar. Pero hay que cobrar los impuestos. O sea, hay que cambiar el marco tributario, hay que cambiar la administración tributaria, hay que cambiar la forma como se está proveyendo infraestructura, hay que cambiar la forma como se está urbanizando el país. Las tasas de crecimiento poblacional en el campo están subiendo al 1%, en las ciudades están subiendo al 3 y pico por ciento. Esta es una sociedad que ni tiene una política habitacional para acomodar a la gente en las ciudades. Entonces, está ocurriendo una vivienda informal, sin títulos de propiedad, sin mecanismo de financiamiento, sin planificar la conexión de transporte urbano. Entonces, la gente en Guatemala está pasando dos horas al día yendo a trabajar y dos horas al día regresándose a trabajar y como más de dos horas al día de costo de transporte. Entonces, son 12 horas que uno está afuera de su casa, trabaja 8, le quedan 6. Eso es como un impuesto del 50% a ir a trabajar. Eso es lo que impide la formalización. Entonces, necesitamos también una estrategia de urbanización que permita ciudades más productivas y demás. Entonces, todas estas cosas hay que hacerlas. Y creo que es ilusorio pensar que con la sola concentración en el tema judicial, persecución a la corrupción, etc., que toda esta lista de otros problemas se van a resolver. Yo creo que hay que enfrentar todos estos problemas con la misma seriedad que el país ya ha enfrentado algunos de los problemas anteriores. Muchas gracias. Tengo ya varias preguntas aquí. También algunas preguntas que ya nos están haciendo a través de las redes sociales con el hashtag DesarrolloGT para todos aquellos que nos ven también por las redes sociales. Tengo aquí algunas preguntas que voy a tratar de unir algunas de ellas. Primero, pues, se recomendó hace algunos meses a Chiapas el poder contar con una agencia para promover el desarrollo económico. En el caso de Guatemala, si bien tenemos un programa nacional de competitividad y un Investing Guatemala que hoy Investing Guatemala ni siquiera personal tiene por falta de recursos, ¿cómo ves el poder integrar, digamos, en construir políticas económicas que permitan atraer mayor inversión, mayor especialización? Y por el otro lado, recordando que todavía tenemos un 60% de la población bajo la línea de la pobreza, que muchos de ellos en su mayoría son poblaciones indígenas, ¿cómo poder también incluir a esa población para que el desarrollo económico, el crecimiento económico sea también inclusivo y ellos también formen parte de ese beneficio al cual aspirar? Bueno, yo creo que las cosas en las que sí creo en las instituciones en plural es que hay muchas de las iniciativas de política que se basan en tener reuniones o instancias, eventos de coordinación. Y entonces, ¿qué ha sido? La coordinación público-privada, entonces hay un evento donde se habla y se conversa. Pero si no hay, después del evento, una institución donde la gente va a trabajar de 9 a 6 o de 8 a 7 o de todos los días a seguir impulsando la agenda, implementando la agenda, estas reuniones se quedan sencillamente en oportunidades de tomarse una foto, en hablar, etcétera. En el caso del Perú, y de aquí me estoy yendo al Perú, el ministro de la producción del Perú creó unas mesas de trabajo, las llamaban mesas ejecutivas, entre el sector público y el sector privado a iniciativa de entes del sector privado que decían que tenían un problema de productividad que querían resolver. Y el compromiso era que tenían que tener reuniones semanales para analizar el problema, proponer soluciones, implementar soluciones a las que tenía que asistir el sector privado, no mandando a un representante, a un empleado de la Cámara, sino los ejecutivos de la empresa. Y se metieron en forestal, se metieron en confección, en metalmecánica, en varios de estos sectores. Y de ahí salió una larga lista de cosas que había que arreglar. De cosas que había que arreglar. Esa lista no hubiese salido sin la conversación. Pero de las cosas que también salieron, es que es mucho más fácil la coordinación pública-privada que la coordinación pública-pública. Porque un ministro de Agricultura se puede poner de acuerdo con el sector agrícola con el que trabaja. Un ministro de Industria puede ponerse acuerdo con el sector manufacturero con el que trabaja. Pero el resto de los ministerios que están involucrados en las 20.000 áreas de la regulación económica, esos están por otro lado. Entonces, lo que ha sido el reto es crear mecanismos que permitan la coordinación entre entes públicos para que las cosas salgan. Finalmente, con el tema que me mencionas de Invest in Guatemala. Hay muchas instancias donde Invest in X han sido lideradas por el sector privado. Yo entiendo que algunas de estas cosas se inician con ayuda internacional y cuando la ayuda internacional cesa, cesa la organización. Yo sí creo que hay que pensar un poco igual que como Ajaxport es una institución que sí funciona. Hay que pensar qué es lo que se le puede dar sostenibilidad al tema. En el caso de Ajaxport, si me acuerdo bien, le cobran una tasa a la exportación en el momento de exportar. Quiere decir que el sector privado dice, no, aquí hacen falta plata, los usuarios de facto pagamos por esto, nos vamos a poner nosotros mismos un impuesto para pagar esto. Yo creo que hay que diseñar la sostenibilidad de las instituciones que van a estar dedicadas a resolver el problema de la diversificación. Y en eso creo que el ingenio del sector privado tiene que ser utilizado para resolver ese problema. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a algunas preguntas incómodas. A mí siempre me gusta hacer este tipo de preguntas porque al final son las preguntas que todo el mundo tiene en la cabeza pero no nos gusta hablar de ellas. Te comentaba ayer, yo cuando estuve en Boston escuché al señor John Chisholm, que él tiene un libro, de cómo él tuvo que reducir los salarios de muchos trabajadores, incluso de los CEOs, empezar a hablar de temas de flexibilidad laboral que en el caso de Guatemala, pues muchas veces no se platica. Aquí en Guatemala se llevó a cabo una iniciativa por parte de alcaldes de tratar de generar salarios mínimos diferenciados con un ingreso, cuando el ingreso de las personas está por debajo del salario mínimo en muchos municipios, tenemos un salario mínimo nacional pero que no le llega, digamos, a toda la gente porque tenemos todavía un 65% de informalidad. Por el otro lado, pues tenemos una legislación que es bastante restrictiva, en Guatemala no se permite pagar por hora, no hemos ratificado el convenio 175 de la OIT ¿cuál es tu opinión al respecto de cómo poder, por un lado, incentivar más las industrias intensivas en mano de obra cuando tenemos un país tan restrictivo en el tema laboral? Bueno, este siempre es un tema importante de discutir. En cierto sentido, digamos, el problema del desarrollo en países como Guatemala, es que no se cumplió la predicción de Carlos Marx. Carlos Marx pensaba que el capitalismo iba a agarrar, iba a transformar toda la producción, iban a desaparecer todos los pequeños artesanos, todos los pequeños productores, que los medios de producción iban a estar, ser todas empresas formales grandes y la gente iba a trabajar por un salario en esas empresas. Y él pensaba que eso iba a transformar radicalmente la productividad, iba a ser una revolución tecnológica fenomenal, pero que iba a generar unos trabajadores empobrecidos y que los trabajadores iban entonces a irrumpir y tomar el poder. Y bueno, lo que terminó ocurriendo no fue que los trabajadores en los países ricos se hicieron pobres, sino que lo contrario, que sus ingresos subieron mucho y siempre se ha criticado a Marx por no haber predicho el aumento brutal de los salarios de los trabajadores en los países ricos. Pero lo interesante es que la predicción de Marx de que el capitalismo iba a tener tanto éxito que iba a transformar todas las formas de producción no se cumplió en los países en vías de desarrollo. Hoy en Guatemala más o menos el 20% de los trabajadores cotizan al Seguro Social. Una fuerza laboral de más o menos 6 millones y pico y hay escasos un millón y pico que cotiza al Seguro Social. El Seguro Social era, digamos, la institución para darle estabilidad y viabilidad a la relación salarial capitalista. Bueno, lo que ha ocurrido en Guatemala es que el capitalismo en cierto sentido no tuvo éxito en volverse la forma predominante de producción y el trabajo asalariado la forma predominante de la gente de ganarse la vida. Eso en parte porque no hemos creado todo el ecosistema necesario para sostener, digamos, la producción moderna. Entonces, la producción moderna coexiste con toda esta producción tradicional en trabajadores por cuenta propia, microempresas, etcétera, que obviamente están uniendo muy pocas letras y por eso son de baja productividad. Entonces, entre las cosas que han complicado la expansión del capitalismo es la aprobación de normas a nivel nacional que no reconocen la diversidad regional. Entonces, tú tienes, por ejemplo, en Sudáfrica, un país que tiene una tasa de desempleo del orden del 25%, tienes que las normas de contratación se negociaron en el sector minero y después se generalizaron para todo el país, en todas las industrias en todo el país. Entonces, sobreviven muy pocas industrias que son capaces de contratar con las normas laborales generales. Yo creo que eso no le hace ningún bien a los trabajadores y no le hace ningún bien a la empresa. El salario mínimo en Guatemala son 330 dólares, más o menos. El salario mínimo en México son 180 dólares. Entonces, yo me imagino que el salario mínimo es una restricción más importante en Guatemala que en México y creo que hay que pensar en formas de permitir que cosas que sean mutuamente convenientes tanto para el trabajador como para la empresa se puedan negociar. Se puedan negociar y creo que una cultura de negociación de estas cosas es mejor que una cultura de poner todo en las leyes y después violar las leyes. hay una en cierto sentido la negociación colectiva y las leyes son sustitutos. Tú puedes alcanzar ciertas cosas por negociación colectiva o te vas al Congreso y apruebas la ley. Pero la negociación colectiva permite más flexibilidad en lo que se decide que las leyes y probablemente haya que revisar un poco el marco para hacer el marco de la ley del trabajo para hacer más trabajos modernos factibles en Guatemala. Muchas gracias. Solo quisiera hacer una última pregunta antes de cerrar que este impresionante evento creo que es importante también comentar sobre lo que está ocurriendo en Guatemala hoy el gobierno de Estados Unidos firmó el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte Guatemala está en camino de poder acceder a fondos que permitan generar mayor generación de oportunidades con el objetivo principal de Estados Unidos de reducir la migración hacia Estados Unidos. Sin embargo hay dos visiones una que nos dice hay que ir y agarrar esos recursos e invertir en la última comunidad generar desarrollo rural aprobar una ley de desarrollo rural otra visión que nos dice miren mejor invirtamos estos recursos en aquellas ciudades intermedias que Saltenango Cobán Puerto Barrios Escuintla que puedan atraer a esa migración que hoy se está yendo a Estados Unidos en tu opinión cuál debería de ser el camino que Guatemala puede agarrar y cómo hablar en ese diálogo político porque al final todo esto pues pasa en una esfera política en donde muchas veces la mayoría no necesariamente está de acuerdo con las soluciones técnicas Bueno yo creo que una de las implicaciones que tiene este modelito del Scrabble es que es mucho más efectivo poner letras nuevas donde ya hay muchas letras que donde hay pocas letras porque cada letra adicional genera muchas más posibilidades si ya hay un cierto ecosistema al cual uno le está poniendo las letras y eso es lo que lleva a que la actividad económica se tienda a aglomerar entonces vengo de hacer un estudio en Chiapas y el gobierno de Chiapas o sea el gobierno mexicano después de la rebelión de los zapatistas en el primero de enero del 94 le ha puesto cualquier cantidad de recursos al estado de Chiapas cualquier cantidad de recursos y Chiapas no solamente es el estado más pobre de México sino es el que menos ha crecido en México a pesar del tratamiento especial que se le dio a Chiapas y de la generosidad con la que se invirtieron esos recursos yo creo que tiene que ver un poco con lo que tú mencionas que se pensó no en términos de crear ecosistemas productivos donde la gente pueda ser mucho más productiva y más próspera sino un poco decir bueno vamos a llevarle el agua vamos a llevarle la luz vamos a llevarle la carretera a la gente donde esté y la verdad que terminaron un sistema donde la gente vive a 15 kilómetros a 20 kilómetros de una zona urbana y dado los salarios y dado el costo de transporte no es negocio a la gente ir a trabajar a la ciudad porque es demasiado costoso demasiado ineficiente ir a trabajar a la ciudad entonces la gente está atrapada sembrando su maíz sembrando su frijol porque no puede acceder al mercado laboral yo creo que tenemos que arrancar de pensar que ya la agricultura en Guatemala emplea a demasiada gente en el futuro óptimo ideal deseado de Guatemala va a haber una agricultura muy productiva una agricultura muy próspera pero no va a estar empleando el 30% de la fuerza laboral va a estar empleando el 10% de la fuerza laboral y la gente va a tener que poder usar su esfuerzo productivo en otro set de actividades típicamente esas actividades se pueden hacer en zonas cercanas a donde está viviendo la gente si tienen algún mecanismo de transporte medianamente decente nosotros le propusimos al gobierno mexicano que cree unas zonas económicas especiales no solamente donde la logística es buena en los puertos etcétera multimodales donde uno quisiera ubicar una zona industrial porque allá los costos de mover las cosas son bajos nosotros argumentamos que para la industria trabajo intensiva uno tiene que balancear el costo de mover las cosas con el costo de mover a los trabajadores y de hecho encontramos empresas exitosas en Chiapas en el sector de autopartes arneses y demás que la empresa en su proceso de crecimiento en vez de ampliar la planta donde estaba mudó la planta recientemente a donde podía encontrar trabajadores y en vez de tener una gran planta generó seis plantas más pequeñas en seis zonas distintas para poder acercarse a donde viven los trabajadores entonces creo que zonas económicas especiales o zonas industriales que resuelven el problema el problema de infraestructura el problema de títulos de propiedad porque allá hay muchas de la propiedad en ejidos etcétera entonces un empresario privado no puede sencillamente comprar una tierra y hacer algo resolver ese problema más cerca de donde vive la gente de modo que la gente pueda mantener sus tradiciones sus culturas sus comunidades pero tener acceso a empleos más productivos que puedan ser llevados más cerca de la región entonces creo que en síntesis estas cosas hay que pensarlas en función de la forma como vamos a permitir que la gente trabaje juntas y haga palabras más largas palabras que estén conectadas a cadenas de valor que le puedan permitir trabajar de manera mucho más productiva bien muchísimas gracias un aplauso por favor muchas gracias Ricardo siempre es un gusto tenerte por acá en Guatemala la agenda de Ricardo Hausman pues tiene varias reuniones entre ellas pues una reunión con el propio presidente de su gabinete y otros actores así es que pues quisiéramos con esto pues concluir esta etapa de preguntas muchísimas gracias nuevamente y gracias a ustedes también pasamos ahora a las palabras de cierre gracias